Afuera corre y viento llueve, no sé qué día es, martes, miércoles o jueves, viernes tal vez Yo no tengo estrés, tengo estos sentimientos que renacen otra vez Mi cuerpo siente frío, tu alma está conmigo, tengo mis amigos, yo tengo los míos Siento esas manos que me quieren acariciar, siento esa brisa pegando en mi rostro frente al mar Comprar realizada, apago mi mirada, quiero pisar fuerte donde voy, por eso sigo firme Busco mi progreso, solo háblame del business Buscando inspiración con un instrumental, mejor me arriesgo que importa si sale mal Mi destino, tarde o temprano llegará, hace tiempo lo busco, ahora me dejo llevar Te invito a fumar hasta que salga el sol, toca mi pecho, sentí como late mi corazón No soy el que conociste, basta de comparación, hoy estoy en otra escribiendo en mi habitación Ahora es por esto que yo sigo, me ayuda a liberarme, a sentirme vivo Me ayuda para no perderme en mi camino, tengo previa Por las noches que no dormí, por las noches en que tanto sufrí Por mi, por mi pueblo, por mi gente, no me puedo rendir, no me voy a rendir Por las noches que no dormí, por las noches en que tanto sufrí Por mi, por mi pueblo, por mi gente, no me puedo rendir, no me voy a rendir ¿Y dónde están los que no quieren creer? Te juro que solo hoy me vieran crecer En mi cabeza habla Manuel, pero ahora peas a él, ahora sin dormir, ya sin saber qué hacer Lo hago por mí, lo hago por mi gente, lo hago por los que se fueron, por los que aún siguen presentes Los recuerdos siempre están en mi mente, Dios estuvo conmigo en valles de sombra y de muerte De mi destino ya no puedo huir, de mis errores aprendí, a mamá la quiero ser feliz Entendí que la vida se basa también en sufrir, y que con esto debo vivir Lucharé pa' hacer lo que pase, las lágrimas moré y nacen, sé que todo esto es un aprendizaje Matarán al mensajero, pero no al mensaje Por las noches que no dormí, por las noches en que tanto sufrí Por mi, por mi pueblo, por mi gente, no me puedo rendir, no me voy a rendir Por las noches que no dormí, por las noches en que tanto sufrí Por mi, por mi pueblo, por mi gente, no me puedo rendir, no me voy a rendir Marco Marco Esa es Esa es